que tal amigos muy buenos días hoy comienza la semana lunes lunes quince de mayo de dos mil veintitrés de aquí que salga un gran saludo un gran abrazo a todos mis colegas en este nuestro día el día del maestro así que saludos a todos tantos maestros tantos amigos que he conocido en esta noble noble tarea que es el magisterio ser maestro y así lo hemos sido por muchos muchísimos años un saludo a todos pues en general las condiciones del tiempo se comportaron comportado tal y como lo dije la pasada semana como les dije el viernes en el vídeo del viernes que estaban dadas las condiciones para que con el calentamiento comenzaran ya algunos de los llamados aguaceros de mayo y así ocurrió así ocurrió el sábado en menor medida ya el domingo ayer domingo ya los aguaceros algunos aguaceros alguna que otra tormenta eléctrica escuchamos truenos en la ciudad aquí en la zona metropolitana sobre todo en la parte más hacia el sur del centro hacia el sur tuvimos algunos aguaceros algunas tormentas eléctricas también en otras zonas del interior del estado en los altos sur allá en arandas también se reportaban lluvias ayer en la tarde y eso significa que es el cambio que ocurre siempre en el mes de mayo a partir de la segunda quincena cercano a la segunda quincena comienzan estos llamados aguaceros de mayo y sucedió el día de ayer hoy las condiciones también favorecen eso ya finalizando la tarde vamos a tener también algunas lluvias en zonas del interior del estado incluyendo en la zona metropolitana de guadalajara las temperaturas si estos aguaceros esta nubosidad empieza a crecer antes de las 4 de la tarde pues no subirá a mucho como días anteriores de la semana anterior que llegaban a los 35 grados ahora estarán rondando unos 32 33 grados en horas de la tarde aquí en la zona metropolitana sigue siendo bastante cálido y sigue siendo cálido también el norte en boraños temperaturas que están próximas a los 40 grados eso es lo que tenemos en la condición atmosférica también les anuncio que hoy hoy comienza oficialmente la temporada ciclónica en el pacífico oriental decir que comienza oficialmente la temporada ciclónica el 15 de mayo y que se extiende hasta el 30 de noviembre no significa que necesariamente hoy surgiera o debería surgir un ciclón tropical esas fechas se toman 15 de mayo 30 de septiembre porque dentro de la temporada ciclónica es donde ocurre el 99% de estos sistemas tropicales y por eso se toma como referencia que 15 de mayo comienza en el pacífico oriental pero repito no necesariamente tiene que haber un ciclón tropical en esta fecha en este momento no hay ciclones tropicales en desarrollo en el pacífico oriental tampoco en el atlántico que comenzaría oficialmente el primero de junio pero bueno para tranquilidad de todos no hay ciclones tropicales en desarrollo en este momento eso es lo que tenemos por el momento vamos a ver la imagen del satélite se las muestro enseguida aquí tienen la imagen del satélite como les decía no hay ningún sistema que tenga características de propiciar un ciclón tropical en los próximos días aquí está nuestro estado la nubosidad empieza a crecer si notan como empiezan ya algunas nubos a crecer en las zonas montañosas del sur también en algunas zonas del interior ya se ve crecimiento de nubes eso quiere decir que el calentamiento de la tarde va a favorecer que esta nubosidad crezca más y que se producen produzcan estos chubascos estas tormentas eléctricas mucha lluvia hubo durante el fin de semana en el noreste también en la península de yucatán hay acumulados en yucatán de hasta de 67 milímetros muchísima lluvia por una nubosidad muy fuerte que se generó en toda esta zona y que todavía quedan algunos restos también fue muy fuerte la nubosidad que se generó en el extremo noreste ocasionando lluvias importantes eso es lo que tenemos por el momento vamos a ver algunos amigos que pudieran estar conectados a ver a quién tenemos por acá tengo a luis uribe buenos días luis saludos araceli topete buenos días estero rosco muchas gracias a ti por estar conectada buenos días araceli topete gracias por la información gracias también porque tú estás conectada aquí conmigo alicia gonzález buenos días buen inicio de semana carmen robles buenos días gracias gracias por las felicitaciones y saludos por este fin de semana a ver quién más a ver quién más carmen robles felicidades gracias gracias carmen por las felicitaciones chonita ormedo buenos días a ver qué se recorre gracias gracias feliz inicio de semana también para ti josé odalupe bernal buen día hoy un poco fresco y sin llover bueno y ayer llovió en algunos lugares de la zona metropolitana en algunos lugares del interior pero hoy sí también se va a repetir eso de algunos aguaceros de mayo marisabel gómez saludos saludos en trajomulco dice que ayer llovió en trajomulco sí más hacia la zona sur del área metropolitana adán villafán buenos días sidronio sidronimo amigo allá en la costa costa sur costa alegre saludos sidronio miguel de torre una fuerte racha de viento para tonalá se registró ayer a finalizar no hubo lluvia ni nada así esa fuerte rachas de viento fueron generadas por esas tormentas que se empezaron a formar en la zona sur en tu zona no llovió pero en otras sí el día de ayer en la tarde pues bien eso es lo que tenemos que pase en un excelente día comienza oficialmente la temporada ciclónica hay que empezar a vigilar fuertemente las zonas del pacífico también el atlántico el atlántico comenzaría el primero de junio y repito no hay ciclón tropical alguno en este momento en formación en el pacífico oriental es lo que tenemos por el momento que pase un excelente inicio de semana y y y y y